Bueno, en el día de ayer, como sucede habitualmente todos los años, la Cámara de Diputados trata de dejar las cuestiones al día. Entonces vota leyes en una sesión maratónica y otra las deja de lado. Entre las leyes votadas, los legisladores rosarinos impusieron la ley del feriado por única vez del día 27 de febrero. Este día se conmemora la inauguración, o mejor dicho, la primera vez que se juraba la Enseña Patria, la creación y la jura de la Enseña Patria. El 27 de febrero, por única vez, 200 años de este hecho. Y los diputados rosarinos y legis senadores rosarinos lograron este cometido aumentando en un día más los días feriados ya establecidos por ley. Teníamos 12 días feriados inamovibles, con este es el día 13 inamovible, más 3 días feriados móviles y 2 feriados puente. Ahora vamos a charlar un poquito acerca de qué significa cada uno de estos días a medida que los vayamos mencionando. Lo que totaliza 17 días no laborables y que a su vez tienen que sumarse a todos los fines de semana y esto totaliza 121 días, 122 días. 122 días que no son laborables en el año. Si usted le suma las festividades particulares de cada municipio, que son días no laborables, no feriados, sino días no laborables, que son los dados por la administración o por la empresa, y estamos sumando seguramente con el día de la creación del municipio o el santo protector del municipio, dos o tres días más. El día del municipal, el día del empleado público. A esto le debemos sumar también las vacaciones ordinarias, de 10 a 30 días, promedio 15 días. Y bueno, llegamos generosamente a los 140 días sin trabajar, no laborables. Este es un promedio de prácticamente 2.7, 2.8 días trabajados por el día no trabajado, por el día de descanso. Y si no tiene la posibilidad de tener vacaciones amplias, simplemente son un par de días y los feriados no laborables no se lo dan, bueno, de todos modos, por ley va a tener aproximadamente 3 días laborables por cada día de descanso, por un día de descanso. Y esto está bien, no está bien, bueno, queda la consideración de cada uno. Lo que es real que en otros países esto también sucede. Venezuela va a tener mayor cantidad de días no laborables que nosotros, prácticamente 21 o 22 días. México tiene una cantidad similar a la nuestra. Y en Estados Unidos han tomado la modalidad de tener 3 días fijos, que son el 1 de enero, inamovibles mejor dicho, 1 de enero, 25 de diciembre, y el 4 de julio, el día de su independencia. Los demás días no laborables, que son 11 en total, el día de Martin Luther King, por ejemplo, es el tercer lunes de enero. El día de George Washington, que es el 22 de febrero, es el lunes más cercano a ese 22 de febrero. Ellos también acomodan sus feriados a los lunes para extender los fines de semana. O sea que no es nuevo lo nuestro. Y esto, ¿para qué? Para aprovechar la posibilidad de vacacionar, vacaciones cortas. Nuestro país tiene innumerables lugares, si usted tiene recursos como para tomarse unos días, para todos los gustos, desde la montaña al mar, desde el bosque al campo, son todos lugares posibles de ser disfrutados a pocos kilómetros de nuestras ciudades. Y si está corto de recursos, el mini turismo es una recomendación que hay que tomarla seriamente y planificarla inteligentemente. Hay que planificarla inteligentemente. No conocemos las termas, y las tenemos quizás a 100 kilómetros. Y planificarla inteligentemente significa que nos vamos a dejar este fin de semana, ese fin de semana para cuando haga frío. Y vamos a elegir seguramente un viaje turístico cercano a un lugar que nos recuerde algún hecho histórico en cualquier fin de semana de estos que nos regala un día más. Y está bien repasar la historia en los días que nos toca ese feriado, o por lo menos informarnos. No solo hace a una cuestión cultural, sino realmente significa hacer ese pequeño homenaje individual, particular, y después disfrutar en familia, con amigos. Y si esto no nos place, el estar solos y reflexionar en una festividad religiosa hace bien al alma, hace bien al espíritu. Pero bueno, dentro del mismo precio, como dice un amigo, vamos a repasar cuáles son los días que vamos a tener el próximo año. Esos 17 fines de semana largos. Bueno, tenemos el 1 de enero, el año nuevo, el 20-21 de febrero, que es el carnaval. El carnaval, recuerden que había sido abolido por la dictadura militar, la última dictadura militar. Ha sido repuesto. Su origen tiene allá en las Saturnalias, que alguna vez le dedicamos prácticamente un editorial, las Saturnalias romanas, que se tomaban cinco días para las fiestas, entre el 17 de diciembre y el 25 de diciembre. Bueno, y estas fiestas en las que compartían no solo los señores, sino también junto a los esclavos, eran fiestas en las que había una liberación de las costumbres, a punto tal que era costumbre poner como el jefe de la casa al más pequeño, al niño, quien dictaba las normas para esos días. Había disfraces, había regalos, había intercambio de obsequios. También se dice que estas fiestas paganas servían para el desborde. Bueno, los carnavales de hoy un poco recuerdan aquellas fechas. El 27 de febrero, como dijimos, es el día de la creación de la bandera que fue votado en el día de ayer. Después tenemos el 24 de marzo, el día que recuerda la trágica llegada de los militares y la interrupción de un gobierno constitucional allá en 1976. Y este día se recuerda también a todos los muertos y los vejámenes de la dictadura hacia el pueblo argentino. El 2 de abril, que es el día del veterano, el día del veterano, el día del veterano se van a cumplir 30 años de la gesta de Malvinas. Quizás es muy probable que haya un gran recordatorio de esta fecha que recibamos a los veteranos de guerra como se los merece, como no se hizo en su momento, con un gran desfile militar que como hacían a los viejos héroes de la patria, se los reciba con flores y esto ellos lo tienen ganado. Y son nuestros vecinos, quizás darle la mano, acercarle una carta, participar de las conmemoraciones que va a haber en cada uno de los municipios. Esto es bueno. Es bueno como sociedad que comencemos a retomar estas fechas que nos han dado nuestra impronta ante el mundo. Después tenemos, bueno, el viernes santo, tenemos el 30 de abril, que es en puente turístico. Puente turístico, porque el 30 de abril cae el lunes y el primero de mayo martes. Los puentes, los feriados puentes son aquellos que quedan entre el domingo y el martes, o entre el jueves, que es el feriado inamovible, y el sábado. Entonces, el viernes sería el feriado puente. Bueno, tenemos el primero de mayo, el Día del Trabajador, el 25 de mayo, el Día de la Revolución de Mayo, el 20 de junio, el Día del Pase a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, el 9 de julio, el Día de la Independencia, el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de María, que vamos a conmemorar la próxima semana. Para lo cual vamos a hacer una nota, una nota que no es simplemente periodística, el saber el por qué, el por qué, sino hablar con alguien de la Iglesia y que no dé el significado religioso. Eso lo vamos a hacer para la próxima semana. El 24 de diciembre, que va a ser un feriado puente también, porque el 25 de diciembre cae el día martes, entonces el día 24 se lo va a tomar como feriado puente. Y después los días que se corren, feriados que se corren, que son el 17 de agosto, va a pasar al 20 de agosto, el Día del Pase a la Inmortalidad del General José de San Martín, el 12 de octubre, que pasa al 8 de octubre, el día del ex llamado Descubrimiento de América o Día de la Raza, ahora el Día del Respeto a la Diversidad, llamado así, y el 20 de noviembre, que pasa al 26 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional. Una pequeña experiencia. Yo no soy autorreferencial, pero la cuento. Un viaje por la Vuelta de Obligado, no hay que perdérselo, y queda acá a 140 kilómetros, en una hora larga uno llega. Si tiene chicos, bueno, tiene la posibilidad de explicarle que ahí hubo, en la vera de ese río, quedaron 280 argentinos defendiendo la soberanía nacional, el nombre de los argentinos. Que el libre comercio es libre cuando lo permitimos, y que hay que pedirnos permiso para entrar a comerciar a la Argentina. Y eso fue logrado el 20 de noviembre, y que hoy tomamos como el Día de la Soberanía. Estos viajes, este miniturismo, hay que hacerlo, hay que aprovecharlo. Feriado viene de feriae, que es una palabra latina, y significa eso, fiesta, día de vacaciones. Tenemos que tomarlo con esa filosofía. Y si usted tiene alguna empresa de servicio, seguramente en esos días va a hacer buen dinero, y obviamente si es un empresario turístico, o tiene algún campito para alquilar.